Hay alguna reunión con el cuerpo técnico, punto de lo que sucedió con el penal de Nixon Molina que lo falla. Usted conversa con Célico, tal vez deciden el tema de quién patea penal. ¿Eso se encarga Jorge Célico o usted como directivo qué cree que debe pasar ahí? A todos los presidentes le pregunta lo mismo o me pregunta a mí porque tengo 20 años de futbolista profesional. ¿Por ambas? Sí, hablo todas las semanas. Si usted me pregunta puntualmente, el tema de los penales es un tema, por lo menos a mí me encanta, que se den responsabilidades. Normalmente hay responsabilidades y cuando en este caso los responsables no están en la cancha, que fue lo que sucedió. Uno, dos, tres. Yo soy amigo de la organización, soy amigo de la suma de detalles. Ya lo hablamos, y a partir de ahora cuando haya un penal y no estén los encargados, el único que va a designar quién patea es el entrenador. Nadie debe acercarse. Y esa es la indicación desde el presidente y ya consensuado con el cuerpo técnico.